¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llegó esa idea? ¿Cómo empezó la aventura de esta película La Castración? Pues estaba saliendo de la carrera y por azares del destino, mi proyecto de tesis, que era un cortometraje, tuvo muchos problemas técnicos, entonces luego clausuraron la sala de audio y no podía yo avanzar, entonces quise darme como una pausa con ese proyecto y llegó un amigo y me dijo, oye, si hacemos un proyecto para saliendo la carrera y yo ya le tenía dando vueltas un poco a la idea y pues vimos que estaba el deadline del Hubert Valls, del fondo del Festival de Rotterdam y pues me puse a escribirlo, lo mandé al Hubert Valls y ya tres meses después, ya que había yo salido de la carrera, un poco deprimido porque sales y piensas que vas a encontrar trabajo y nada más, ¿no? Llegó la notificación de que había ganado el fondo, entonces ya nos propusimos hacerlo para el año siguiente. La preproducción fue todo pues muy chiquita, ¿no? Los fines de semana íbamos a casa del amigo del amigo para ver quién nos prestaba qué cosas, desde muebles hasta locaciones y nos pusimos la fecha del 19 de diciembre para empezar a filmar y llegó el 19 de diciembre y habíamos conseguido cámara y todo para poder iniciar el rodaje y ya, la filmación duró dos semanas y realmente lo pesado fue la postproducción porque tardamos dos años en terminar, como ahí sí es mucho efectivo lo que necesitas para, dinero en efectivo para poder terminar, ya son procesos más caros, pues si tardamos todo lo demás pues lo conseguimos negociando con intercambios y cosas similares, ¿no? Ya. Y ya, por fin, en marzo del año pasado pudimos terminarla y ya estrenamos en el Festival de Riviera Maya. Ya. Y bueno, pues nos ha sorprendido porque es una película muy chica y realmente en algún punto pensamos que nadie lo iba a ver más que a nuestros papás. Y de pronto pues me voy entrando con la sorpresa de que se estrena en, bueno, ya por lo menos van a ser siete países en Latinoamérica y además que se estrena antes en Ecuador que en México, entonces Ecuador va a ser como que el primer país en estrenar la película. Ah, qué bueno, estamos muy contentos. Espero les guste por allá. Sí, 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 creo que sí nos va a gustar. Ah, pues ojalá. Así fue un poco más o menos el trayecto de la película, un poco inesperado, lento, pero a paso seguro, creo. Y tu trayectoria más o menos, ¿cuál es? ¿Vos hiciste una escuela de cine? ¿Cómo? Ah, estudié en una escuela de cine aquí en el Distrito Federal. Ya. Y, este, como proyecto de tesis de un amigo hicimos un largometraje que se llamó Marta, ahí yo estuve como, este, como productor, asistente de dirección, también en la misma dinámica de grupo chiquito, todos haciendo un poco de todo. Claro. Y, este, y bueno, le fue muy bien a esa película en los festivales y al mismo tiempo que estábamos terminando Marta fue cuando yo saqué el fondo de Rotterdam y pues prácticamente fue a hacer la película. Mi carrera principalmente ha sido haciendo documentales para el Canal 11, que es un canal cultural aquí en México. Y, y bueno, pues muchos documentales de los mares, de, de, sobre el país, sobre, hay uno que se llama Mexicanos Notables, que fue hacer muchas entrevistas de mexicanos que han sobresalido en sus áreas. Ya. Pues me he dedicado al documental y pues cuando ha sido ficción ha sido con estas películas. Pero, ¿y esta es tu, es tu primera, es tu primer largometraje de ficción? Ah, sí, esta es, esta es mi ópera prima, la castración. Marta fue, ahí fui como productor y, bueno, topología, entre todos, hicimos muchas cosas, pero esta sí es como ya mi, digamos, mi debut. ¿Y cómo nació la idea de la, de la historia? De la historia, aquí es donde uno se balconea un poco. Este, pues me tenía dando vueltas la idea y realmente fue un proceso un poco impulsivo. Me puse a escribirlo y mientras lo escribía como que me emocionaba escribiéndolo. Y ya cuando estuvo el guión hecho, empecé a ver que había como ciertos rasgos, no autobiográficos literalmente, así de que me hayan sucedido a mí en la vida tal cual, pero muchos aspectos del personaje principal y uno que otro de los que salen por ahí, pues se parecían mucho, ¿no? Entonces, y luego cuando la filmamos y estaba terminada, pues veía que todavía había más cosas que se parecían como a mí. Entonces, supongo a la distancia que, ya que veo el proceso, pues era como algo que estaba yo tratando de asimilar o de entender, no sé si de mí mismo o de mi realidad, pero al final me di cuenta que me parecía mucho en algunas cosas. Entonces, pues creo que así surgió. Ya, ok. Porque es bastante interesante ese personaje que está como medio perdido, porque es una joven, pero al mismo tiempo no hace las cosas que los jóvenes hacen a esa edad, porque a un momento en la película se dice que tiene 24 años, o sea que es joven, pero al mismo tiempo ya es un poco vieja, porque se encarga del papá hasta que la mamá vuelva, pero igual cuando la mamá vuelve es todo un raporto súper conflictivo y súper extraño, ¿no? Sí, pues sí, más o menos yo era un viejito en la juventud. Y, digamos, ese es un poco en el aspecto donde siento que más me parezco. ¿Qué digo? Ha ido cambiando ya con el tiempo, así, pero creo que era la parte, el punto de identificación un poco con el personaje que siento que tengo. Este, era un poco eso. Ya, claro, porque en serio, este personaje está súper bien construido, porque no está, ¿cómo decir? No está demasiado simple. O sea, toda la caracterización del personaje es bastante complejo y eso me gusta. Me gusta porque no es solo una niña, pero tampoco es todavía una adulta. Está como en una adolescencia tardía, digamos. Ah, sí. Y al mismo tiempo se comporta con sus viejos como ella misma, como una enfermera o algo así. Es como la nana de todo mundo, de la vecina, de su trabajo, del papá un poco. Lo que trataba de hacer era como, bueno, esta chica que se ocupaba un poco de la vida de los demás, pero realmente no tomaba riendas en la suya, ¿no? Era como cuidar a los demás, ¿no? Claro, como que se olvida. Se olvida ella misma y se encarga de los demás y eso le, o sea, tiene la impresión que está viviendo la vida para los demás y algo así, ¿no? Sí. Ya. Por ahí va. No, sí, me pareció bastante interesante eso de la caracterización del personaje, porque es bien chévere. Y claro, y al final, además, por fin le vemos sonreír de manera bastante, no sé cómo decir, bastante sincera o bastante por ella misma cuando su mamá está en el coma. Ajá. Y eso, ¿cómo construiste el guión así? ¿Cómo fuiste construyendo el guión? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que cuando la mamá está en el coma, de repente tenemos la impresión que ella ya va a tomar las riendas de su propia vida. Bueno, creo que la idea, por lo menos mi intención era esa. Cuando luego sientes, porque para ella un poco la mamá es un, pues como el monstruo ese que según ella vino a arruinarle un poco la vida. Y creo que cuando ves a una persona de ese tamaño en un momento tan frágil como estar en coma, creo que te puedes dar cuenta de la real dimensión que tiene, que es una persona más que estaba buscando, pues una oportunidad más en la vida. Y bueno, creo que lo sentí como el momento indicado para que ella como que finalmente se rompiera, viera quién es, que tampoco es la mamá, la mala, 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 sino simplemente es alguien más en este mundo buscando su camino. Y bueno, es cuando quise hacer como esta unión de que la mamá le agarra el dedo como los bebés cuando te agarran la manita y otra vez tuvieran un poco esa comunión. Claro, y es como una reconciliación por fin que hace que esa chica va a nacer de nuevo a la final. Porque la última escena ya, como durante toda la película ella no está cómoda con su cuerpo, no sabe qué hacer, se viste con cosas media no muy sexy, al contrario con su amiga. Y al final ya se reconcilia con ella misma y se reconcilia con su cuerpo también. Sí, pues era un poco la idea con justo la toma final cuando acerca la mano, que es como, pues ya no le importa y ya está como lista para seguir un poco final esperanzador quizá. Claro, pero abierto al mismo tiempo. Abierto, sí, claro, ya le pone cada quien un poco de su cosecha, pero era un poco hacia lo esperanzador, no sé. Obvio, sí, 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 totalmente. Ya, chévere. Sí, y bueno, ahí también le debo dar el crédito a las actrices porque creo que hicieron un gran trabajo, la verdad es que trabajé muy bien con ellas y estoy muy contento con el resultado que dieron en las actuaciones. ¿Y cómo encontraste a las actrices? ¿Eran amigas o hiciste un casting? Fue raro, varios de los que salen son amigos o conocidos de la vida en algún punto, pero Victoria Santaella, que es la protagonista, ella iba en la escuela conmigo dos años abajo y actuamos juntos en algunas obras de teatro, pero luego ya la vida nos separó y así. Y cuando empecé a escribir el guión me empezó a llegar un poco a la mente su imagen, me acordaba que ella iba a estudiar actuación cuando la dejé de ver, entonces pues la contacté y se había estudiado actuación y estaba en eso todavía. Entonces pues ya le hicimos casting y pues sí, finalmente sentí que daba el papel. Y a la clase de la mejor amiga, ella me contactó por Facebook, porque por la convocatoria la hice así por Facebook, iba invitando actores a hacer casting. Ella se enteró y ella me contactó a mí y ya le hice casting y quedó. Y la actriz que sale de La Mamá, que es Paloma Woolridge, a ella me la recomendaron. Ella es una actriz bastante conocida aquí en México y le mandé un mail. Me pasaron su mail y dije, pues a ver qué dice, ¿no? Y súper buena onda, luego, luego, pues quiso leer el proyecto y se acercó conmigo, tenía dudas y así. Y fue muy abierto y hubo una dinámica muy padre con las principales actrices al niño. Pero sí, fue todo muy así como de, pues por Facebook o por el amigo del amigo realmente. No hubo una castinera detrás haciendo el casting. Pero es chévere, porque entonces eso quiere decir que, claro, todo el proceso de construcción de esta película fue un equipo pequeño. Vos dices que hiciste la convocatoria por Facebook. No sé cuántos eran en el rodaje, tenían, había un equipo muy grande o... No, pues fuimos, bueno, dependía mucho de los actores, porque hay escenas donde hay varios actores, pero digamos en las escenas con dos, tres actrices, yo creo que éramos como 15, 18 en el set. Más o menos éramos como, pues sí, muy reducidos. Cabíamos todos en el departamento y nos estorbábamos, pues, ¿no? Era como que nos movíamos fácil de un lado para otro. Claro. Un poquitos en el set. Y vos en el rodaje hiciste solo la puesta en escena, no hiciste nada más. Ah, no, no, no. O sea, antes de iniciar el rodaje, pues sí estuve muy involucrado en la producción, porque no había de otro. Y después del rodaje otra vez me volví a involucrar mucho en la producción. Pero durante el rodaje ya me puse en manos de mi equipo y ahora sí, este, entre todos, este, pues lo sacamos adelante. Pero sí, ahí ya no me dividí mi atención en otras cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, chévere. Y no sé si tienes algo que decir más, contarnos más sobre la peli, una anécdota tal vez, de rodaje o algo que se te ocurra. Yo sé que hay algunas por ahí. Este, ah, me agarra fue en curva, no, no se me ocurre ahorita alguna. Chut. Pero sí la subo, sé que sí la subo. Sí, no, pues, pues no se me ocurre. Bueno, ahí me puedes mandar. Luego te la mando. Si fue muy graciosa y te la platico. Si me acuerdo y no fue tan graciosa, pues ya. Ya, chévere. Chévere. Bueno, entonces aquí estrenamos mañana y te contaré un poco cómo nos va. Ojalá venga mucha gente, pues. Sí, este, ahí me avisas cómo reaccionan, porque me interesa. Cuando se presentó en Uruguay, la gente se fijaba en otras cosas de las que normalmente se fijaban acá. Yo no fui, ahí fui a presentarla la actriz, pero me platicó que la gente se fijaba mucho más en la relación de la hija con el papá. Y aquí en México, realmente, todas las preguntas siempre en las funciones con preguntas y respuestas, va todo muy enfocado a la relación con la mamá y no sé qué. Y allá era mucho con el cuidado de los papás, ¿no? Que porque, bueno, creo que la población de Uruguay en general es mayor, ¿no? O los que fueron a la función eran mayores. Y pues que se identificaron mucho con eso. Aquí el público ha sido más bien joven el que va a ver la película, entonces. A ver qué es lo que platican allá, me interesa saber. Eso ya nada más por mera curiosidad. Sin robarte mucho tiempo, me mandas unos renglones por ahí. Te contaré, porque es cierto que yo me percató más la relación con la madre, porque es más conflictiva y porque ella aparece de repente y no se lo espera. Y además llega cuando los primeros dolores de Lourdes llegan también, o sea que ella regresa a la casa con dolor de estómago y con quien se atopa con su mamá. O sea que es bastante fuerte este encuentro, porque es totalmente, es casi, claro, es casi fantástico. La mamá aparece, aparece así de la nada. Sí, pues era el regreso. Bueno, este, finalmente ella cuando, pues, toma como el lugar un poco de la mamá, por eso es este tipo como de joven pero adulto. Claro. Entonces, cuando llega la mamá era como empujarla de nuevo a su lugar y ver qué pasaba, ¿no? Por eso, sí. Pero sí, me llamó la atención cuando platicó la actriz que muchos preguntaban sobre el papá, ¿no? Lo que sucedía, dije, ah, qué raro. Hasta ahorita todo había sido como sobre la mamá. Es cierto, claro. Entonces dije, a ver en Ecuador cómo, cómo jala. También, no sé si el sentido del humor se transmite también por el lenguaje o algo así. Bueno, este tipo de cosas ahí me las platicas a ver si... Te contaré. Y ya, chévere. Y ya. Bueno, Iván. Entonces, muchas gracias. Pues ahí cualquier cosa que se te ofrezca, pues ya sabes, estamos ahí para... Digo, es el primer estreno que tiene, entonces por eso ahí ando muy dispuesto para lo que se ofrezca. Ya, bacán. Chévere.